Mis empresarios productores, un fin de semana más, un domingo más, un comienzo de semana más para nosotros. Muy contento, muy agradecido, como siempre, como siempre, empezando la semana a trabajar con muchísimo gusto, esperando que se conecte aquí todas las personas, los empresarios productores que están aquí con nosotros, siempre muy contentos y esperando esta transmisión en vivo, ya que siempre tratamos de dar muchísimos, muchísimos mensajes de aliento, mensajes en los cuales podamos, de alguna manera, obtener buenos resultados en el campo. Esta vez voy a estar comentando, voy a tratar de comentar por aquí, también a ver si podemos comentar, para ver, estar un poco más cerca de todos ustedes. Bienvenidos a todas las personas que ya se conectaron. Una semana, pues, que se fue de muchísimo, muchísimo trabajo. Una semana en la cual tuvimos muchísimo, muchísimo que hacer, muchos resultados, muchas experiencias. Y, pues, bueno, tenemos mucho que compartirles. Saludos, Luis Alberto Cervantes Sánchez. Muchas gracias, vamos a dar dos minutitos para enviar saludos aquí a los empresarios productores. Vamos, ¿qué onda? Felicidades por su apertura en Oquituco. Espero, ¿en dónde más? Pero, ¿en dónde más? Mira, otra tienda la tenemos en Guautla. Así que, pues, aquí en Guautla, Morelos, puedes visitarnos. Muchas gracias por la apertura, muchas gracias por las felicitaciones. Muchas, muchas gracias. Se ha costado mucho trabajo todo el equipo de Agrifor. Muchas, muchas gracias. Pues, bueno, esperamos ahí que se vayan conectando más empresarios productores. Hoy tengo bastante cositas que contarles. Pues, bueno, por aquí tenemos más comentarios. Les es éxito. Gracias desde Guatemala. Saludos, César. Saludos, Almita Espinal. Saludotes. Saludos desde Nicaragua. Un abrazo. Roch, saludotes. César González. Saludos para todos. Saludos hasta Perú. Estos dos minutitos en los cuales vamos a estar aquí saludando, esperando aquí. Saludos, José. José Guillermo. Emanuel Arellano. Ya listos, como siempre. Abraham Nery. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Pues, bueno, yo creo que ya es momento de empezar a platicar un poquito de los temas que tenemos para este fin de semana. Queremos platicar de algo muy, muy interesante que se llaman paquetes tecnológicos. Los paquetes tecnológicos, ¿qué son y para qué sirven? Pues, bueno, un paquete tecnológico desde nuestra óptica es el conocimiento adquirido después de muchísimo tiempo y después de muchísima práctica. No significa resultados fallidos, resultados óptimos, de resultados medios buenos. Después de tanto trabajo se llega a generar un paquete tecnológico. No significa que un paquete tecnológico sustituya todo lo que los demás puedan hacer o los resultados de otras personas. Esto no lo evita, pero sin duda nos va a dar una guía práctica en la cual nosotros podamos trabajar directamente y podamos conseguir resultados ya probados por otras personas o por otras empresas. Agrifor México se ha dedicado a generar sus propios paquetes tecnológicos a los cuales los ha ido aumentando, ha ido quitando productos, ha ido aumentando efectividades, ha ido aumentando, pues, algún tipo de resultados óptimos, ¿no? Saludos hasta Paraguay, saludos para todos, todos ustedes. Muchas, muchas gracias a todas las personas que están ahí conectándose. Pues bueno, me voy a dedicar ya a platicar sobre los paquetes tecnológicos. Pues bueno, como los mencionaba, Agrifor México tiene uno o muchos paquetes tecnológicos que va añadiendo a su cartera de ofrecimiento para todos ustedes que son completamente gratuitos. ¿Por qué? Pues porque nos encanta regalar la información. Y por qué? Pues porque nos encanta que ustedes tengan bastantes buenos resultados, como muchísimas personas ya los tienen cada semana. Y son palpables y son incuestionables, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos el, antes le llamábamos o muy conocido por muchas personas, el tumbaburro del maíz. Entonces, por aquí, déjenme ver si puedo de alguna manera, denme un segundito y irles poniendo, a ver, vamos a ver si se puede, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo por aquí, vamos a ver si se puede, un segundo. Para que puedan de una vez ir viendo estos, no me parece que no se va a poder, en vivo no se puede. Pues bueno, quería compartirles esto directamente en vivo, pero pues podemos pasárselos con todo gusto. Son los paquetes tecnológicos de maíz, ya están probados y son pues para maíz elotero, pero también podríamos sacar un paquete tecnológico con base a un análisis de suelo. No de agua, porque usualmente viene con las lluvias y las lluvias pues son completamente variables. Una lluvia es completamente distinta a otra lluvia, ¿no? No es lo mismo que un agua de pozo, que siempre nos va a entregar los mismos miliequivalentes por litro que una lluvia. La lluvia es lluvia y cambia constantemente. Pues bueno, tenemos aquí variedades, en este caso es la A75-73, densidad de siembra por hectárea. Aquí tenemos, déjenme abrirlo por acá que se ve mucho mejor. Densidad de siembra por hectárea, 60 mil, días de afloración, 65 a 70 días, días de cosecha para el elote, de 90 a 100 días. Pues bueno, aquí nos recomienda aplicar una a dos toneladas de humus de lombriz con 500 a 1000 kilos de humatos de calcio y magnesio. Para desinfección del suelo también aquí encontramos en este mismo paquete, encontramos un apartado que nos dice desinfección de suelo. Pues bueno, tratamiento impregnado en semillas y productos granulados dispersado en siembra, ¿no? Bueno, se puede ocupar poncho, reyent, crucier, lumivia, dermacor, pues bien, estos vienen de fábrica, ya vienen completamente de fábrica. Y el counter, que se aplica en 10 kilogramos por hectárea. Pues bueno, durante la siembra o días después de la germinación, 5 días después de la germinación, mucha gente acostumbra a dar un pequeño beneficio a nuestra planta de maíz. Aplicamos, nosotros recomendamos, si quieren ir apuntando y si no, pueden pedir el tumbaburros del maíz, ahí por mensaje y con todo gusto se los regalamos, no hay ningún problema. Pues bueno, nosotros aplicamos 200 kilos de fósforo nitrato, 200 kilogramos de DAP, más 200 kilogramos de cloruro de potasio. Eso es durante la siembra o 5 a 10 días después de la emergencia de la planta, de la germinación. Bueno, nosotros acostumbramos en este paquete tecnológico, dar una segunda fertilización a los 45, a los 50 días después de la germinación. Aplicamos nada más 250 kilogramos de fósforo nitrato y aquí va a depender muchísimo de cómo están nuestras plantitas. Podemos aplicar 200 kilogramos de cloruro de potasio o 200 kilogramos de nitrato de potasio. ¿Por qué esto? Pues bueno, porque va a depender, si necesitamos un poquito más de punch para generar un poquito más de área, foliar un poquito, no es mucho. También el nitrato no nos va a hacer que se vaya completamente vegetativa la planta, pero pues podríamos ayudarle un poquito más a traslocarlo el potasio. En aplicaciones a Drench vamos a aplicar siempre verde Premium, que es de Agrifor México, Primeful, que son tricodermas y Protec 108, que son micorrisas, que son de Agrifor México, más 500 mililitros de ruto, que es nuestro extracto puro de ausinas y este va 15 días, exactamente a los 15 días después de la siembra. Esto nos va a ayudar a proteger, es una aplicación de enraizadores, más protectores de raíces y pues obviamente nos va a ayudar muchísimo por el siempre verde con las bacterias y los hongos benéficos. En la segunda parte, aquí tenemos en aplicaciones foliares, también viene el apartado, aquí viene. Me gustaría que lo hubiéramos podido compartir directamente aquí en los comentarios, pero bueno, Facebook no nos lo permite. Vamos a aplicar para que vean más o menos un costo de aplicación de nuestro paquete que te da de 10 a 12 toneladas por hectárea. Esto es lo que el paquete menciona por la cantidad de fertilizante, por la cantidad de elementos que estamos agregando, por los foliares tan asimilables, orgánicos que tenemos, pues bueno, vamos a aplicar en la primera aplicación que va foliar que va de los 7 a los 20 días, que es V2 a V3, vamos a aplicar siempre verde, biofertilizante orgánico, un cuartito, o sea, 250 mililitros por tonel, más un cuarto de ultra star que es un 10-30-00, más zinc, más un quelato zinc, un quelato mix que son microelementos quelatados, igual completamente de agrifor, y quelato zinc, igual un cuartito y adherente de nosotros que es adherente, penetrante, emulsifante, quelatante, dispersante. Por aquí vamos a ser rapidísimo, son 110 entre 4, son 27 pesos, 27 en promedio, por 1, 2, 3, 4, 5, más o menos, el tonel te estaría saliendo aproximadamente entre 137 pesos y 150 pesos, así que, pues yo creo que es súper económico, súper, súper económico, directamente para maíz, y más una insecticida que podemos aplicar, aquí también se los vamos a publicar el día miércoles, esta hojita, en la cual dice inicio, pues vamos a aplicar el ultra star, el zinc, el vitaplex o el full viplex, que podemos aplicarlo, ya se los mencioné, más control para gusanos, podríamos aplicar Mustang, Disparo, Palgus, Exalt, Carioca Max, Coragen, Larvax, de 100 a 125 mililitros por tonel de 200 litros, entonces es una aplicación de unos 150 pesos, más 125 mililitros de un insecticida, ¿vale? también en este paquete, a pesar de que somos una empresa de agricultura orgánica, tenemos muy claro que se ocupan o se emplean herbicidas, no es algo que nosotros podamos cambiar, que nosotros podamos cambiar de la noche a la mañana, entonces, pues bueno, aquí les dejamos una lista también de selladores, Sella 90, Atraplex, Atracin 90, Blazer, Herbipol, Faena Fuerte, Rudo, Machete, bueno, entonces aquí también se los entregamos, porque pues bueno, no podemos cambiarlo de la noche a la mañana, no nos gustaría que se pudiera aplicar, que se pudiera trabajar con machetito como antes hacían los abuelitos, pero bueno, ni modo, tenemos que entregarlo de esta manera para los que no lo hacen así, para bueno, para control de gallina ciega, gusano cogollero, gusano soldado, gusano trozador, pues bueno, podemos aplicar Coragen, podemos aplicar Palgus, Larvax, Bacillus Thuringiensis, Lorsban o Karate Zeon, para la chicharrita también podemos aplicar Muralla Max, Confidor, Karate Zeon, para Trips, porque también nos pega, podemos aplicar Movento, Dulco o Spintor, y para Araña Roja, que también nos pega muchísimo, podemos aplicar una Vamectina más un HP. Enfermedades, también nos da un apartado de enfermedades, nos da un apartado de enfermedades, en el cual ya lo hemos probado bastante bien, para Fusarium, para Diplodia, para Fitium, para Macrofomina, para Erwinia, pues el producto estrella de Agrifor México es Tronos, que es un extracto gobernador al 87%, que aquí mis compañeros de marketing les van a estar igual comentando los links para que puedan ir a ver los productos mencionados a nuestra página en línea. Para Tizón, también nos pega el Tizón en el maicito, podemos aplicar Tronos 500 mililitros más un Headline 250 a 500 mililitros por tonel, también nos llega a pegar la Roja, la Roja, este, la Roja también nos llega a pegar, otra vez nuevamente con nuestro paquete, con nuestro fungicida, bactericida estrella, Tronos 500 mililitros, Enable o Headline 250 mililitros a 500 mililitros por tonelito de 200 litros. Virus desde el rayado fino del maíz, Muralla Max, Confidor y Karate. No es que lo vaya a quitar, es simplemente un control para prevenir la chicharrita, porque, pues bueno, la chicharrita es vector de este virus que nos está acabando, al menos aquí en el estado de Morelos. Así que, si quieren conseguir este paquete tecnológico completamente gratis de Agrifor México, pues bueno, mándenos un mensaje con la frase tumbaburros o con la frase paquete tecnológico, y mis compañeros, a la brevedad posible, se los enviarán. Así que, pues bueno, eso es lo que tenemos para maíz, espero que haya quedado un poquito claro, me tengo que ir muy rápido, porque si no, nos aburrimos todos explicando un paquete tecnológico, que está muy muy claro, viene especificado por días, viene especificado por dosis, viene especificado por problema y solución. Así que, es muy 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 sencillo, cualquier persona podemos entenderlo, si alguien conoce a una persona que necesite de esta información y crean que pueda servirle, pues bueno, comentenle que estamos regalando este paquete, que podría ser bueno para todos, ¿no? Muy muy bueno para todas las personas. Pues bueno, nos vamos rapidísimo, nos vamos rapidísimo, les quiero comentar los avances que hemos tenido en la huerta virtual, por muchos ya saben que trasplantamos este lunes pasado 8 de junio, se trasplantó esta huerta de 1 hectárea con tomate variedad tobalá. Hace unos días, hace un par de semanas, se subió este documento, igual lo pueden ver en las publicaciones pasadas, y si no, mis compañeros de marketing, por favor, copien y peguen la etiqueta, la liga de este dictamen, que subimos, ya está completamente cumplido, pues bueno, dice dictamen de análisis fitopatológico y resistencias de semilla, de la variedad tobalá, el proveedor es Ahern, peso promedio es de 150 a 180 gramos, son tomates, pues no son colosales, como se han estado viendo muchísimos en las redes sociales, tenemos, bueno, que es una planta vigorosa, sana, con entrenudos cortos, amarre de flor y fruto regular y abundante, y tendencia a racimos bifurcados, el racimo está formado por 6 a 8 frutos, de forma ovalada, uniforme, con un peso de 150 a 180 gramos, los frutos son de color rojo brillante, natural, con un buen sabor, madurez intermedia, firmeza del fruto, grosor de pared, dan larga vida de anaquel, la cicatriz del cáliz es pequeña, y de buen amarre de frutos, eso es lo que nos ofrece, esta variedad llamada Tobalá, que es la que decidió el empresario productor, aplicar, y pues bueno, también nos ofrece un largo listado de resistencias, nos ofrece una resistencia al virus del mosaico del tomate, virus del rizado del amarillo del tomate, a bacterias, no es resistente, ni modo, no es resistente a estas bacterias, pero si es resistente, a hongos, como Fusalium oxisporum, es resistente, tiene 1, 2 resistencias a oxisporum, tiene igual, a oxisporum radicis, tiene igual la 1 y la 2, tiene Averticilium, Averticilium alboatum, entonces, pues esas son las resistencias que nos ofrece, con base en los resultados obtenidos por medio del análisis, con especialidad en fitopatología, en suelo podemos dictaminar que el empleo de la semilla Tobalá es óptimo para el desarrollo, empezando a hacer aplicaciones preventivas, curativas para helicotilenchus y huevecillos, que esos son nematodos, por aquí, híjole, no tengo el fitopatológico, a ver, sí, sí lo tengo, aquí lo tengo que tener, bien, aquí, este es nuestro análisis fitopatológico, este análisis fitopatológico, pues bueno, nos da solamente, todos los hongos, las bacterias y los nematodos, por clase y especie, nos da Fusarium oxisporum, Fusarium oxisporum radicis, resiodotonia, Slerotinium, Verticillium, Fitium, Macrofinia, Fusarium solani, Fitoctora, Infestans, me parece que es, aquí te mencionan, Fitoctora solani y la SP, pues bueno, es resistente a todo esto la semilla, y pues bueno, así que empezamos a una aplicación, de nematifin, nematifin es un insecticida orgánico, es una mezcla compleja de extractos botánicos, que actúa como nematicida y larvicida de plagas del suelo, actúa como un biofumigante del suelo, sus ingredientes activos, le confieren un amplio aspecto de control, sobre nematos, fitopatógenos, y larvas y larvas de muchos insectos, nos dará certeza en la desinfección del área radical, de alta absorción del cepellón, es por eso que se empleó este, este nematicida, que es igual, de Agrifor México, nosotros hemos trabajado muchísimo también con Verango, que es, es un nematicida, buenísimo, de los amigos de la empresa de Bayer, y últimamente yo he visto bastantes buenos resultados en Nimitz, que es un, es un nematicida, de la empresa, ay, déjenme ver, Nimitz, déjenme ver, porque de Adama me parece, me parece, nematicida, si, de Adama, así es, yo he visto bastante buenos resultados, tengo muchos, muchos empresarios productores que me comentan, que les ha jalado bastante, bastante bien, entonces, no decidimos aplicar ninguno de estos dos, pues bueno, porque tenemos una, una cantidad muy, muy poquita, muy baja, de, en una hectárea, encontramos por cada 100 gramos de suelo, solamente 13 individuos jóvenes de helicotilenchus, y nueve huevecillos, así que, realmente no, no había ningún problema, no había por qué emplear uno de estos nematicidas tan fuertes, ¿no? Pues bueno, empezamos con, con un listado, en nuestra huerta, y esto se le entrega a los clientes, se les entrega, es un listado en el cual, por ejemplo, nosotros les recomendamos, y les pedimos que se lleven a cabo, estas, estas acciones, para poder desinfectar, de una manera correcta, nuestro invernadero, entonces, empezamos con la limpieza del invernadero, retiramos, los restos, físicos, de, de las plantas de pepino, retiramos, todo lo que, lo que había estado, ahí, no sé, todos los restos que habían, ahí adentro, de nuestro invernadero, se realizó, se quitó, en un par de días, bueno, se fumigó, con sales cuaternarias, de amonio, por encima de las camas, y mallas del invernadero, así como para entrar, y salir, se realizó, fumigar pasillos, con herbicida, de su preferencia, sin tocar las camas, ese fue cancelado, ya que, pues bueno, el capataz, del, del agrícola, lo acostumbraba antes, nosotros le pedimos, que pues mejor no lo hiciera, por, pues por cuestiones de sanidad, para todos, y por la tierra, y por los microorganismos, porque sabemos lo que hacen, entonces, pues bueno, en un ambiente tan controlado, yo creo que es mucho más fácil, poder quitar, las malas hierbas, pues con un machetito, con un asadoncito, no, no pasa nada, dar un riego, pesado, en los últimos 20 minutos, y poner, 20 litros de desalter, por hectárea, después, solo limpiar la cintilla, con 5 a 10 minutos, de salter es, nuestro desalinizador, que nos está dando, muchísimos buenos resultados, para poder, eh, lavar las sales, y quitar, todos estos, eh, carbonatos, que se llegan a, a formar, eh, por, por la aplicación, de, de, de insumos químicos, ¿no? Número 6, 15 días antes del trasplante, dar un riego, pesado, 10 mil litros, de agua, y en los siguientes, 10 mil litros, diluir nematifin, y posteriormente, agregar 10 mil litros de agua, como limpieza, de cintilla, tres días después, aplicar, carbendazin, por hectárea, un kilo por hectárea, este del carbendazin, se evitó, la verdad, lo cancelamos, ¿por qué? pues, porque aplicamos, eh, tricoderma harcianum, y, pues, al, al tener muy poquitos, también, muy poquitos huéspedes, de fusarium, eh, aquí tenemos, fusarium oxisporum, 133 unidades formadoras de colinas por gramo, realmente, es nada, y fusarium solani, tenemos, 30 unidades, 30 unidades formadoras de colinas por gramo, entonces, pues, realmente, decidimos no, envenenar el suelo, y no matar la composta, aplicando carbendazin, y, pues, aplicamos, eh, hongos benéficos, que fueron, las tricodermas harcianum, que son completamente de agrifor, México, eso, realizado, abrir camas, y desinfectar los plásticos, con sales cuaternales de amonio, eh, poner, eh, poner el fertilizante de fondo, el siempre verde, con los humatos de calcio y magnesio, dosis dictaminada por el análisis de suelo, pendiente, teníamos aquí, pero, pues, ya lo hicimos, fue una dosis de 8 toneladas por hectárea, eh, más, 2 toneladas de humatos de calcio y magnesio, que nos redujo completamente el, el uso de calcio, en nuestra solución nutritiva, así que, imagínense, lo que va a ahorrar el cliente, por, por hectárea, después de eso, se cerraron las camas, y un día antes del trasplante, se da un riego, con una saturación normal, previa el trasplante, y aplicar 15 litros de peróxido de hidrógeno, esto, pues, para desinfectar, eh, nuestras cintillas, y estar listos para el trasplante, eh, nosotros, eh, dejamos abierto y pendiente, por, cualquier problema, 20 días después del trasplante, dar un riego pesado de 10 mil litros de agua, y en los siguientes, 10 mil litros diluir, verango, y posteriormente, 10 mil litros, eh, al comienzo de la cintilla, 20 días después, aplicar, de, después del trasplante, aplicaríamos verango, todavía estamos viendo, y estamos valorando, si vale la pena, si merece la pena, aplicarlo, ya que sabemos que es un muy, muy buen, nematicida, nada más, que pues bueno, vamos a esperar a, a tomar esa decisión, no, no solamente, la, la, la tomo yo, y pues bueno, empezamos a repoblar, la fauna benéfica, en comienzo de la nutrición, 5 días después, de, el trasplante, como, ustedes pueden recordarlo, hice la mención, eh, hice un video, de hecho, un en vivo, hace un par de semanas, eh, aquí tengo los análisis, de, 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 de suelo, eh, tuvimos, que por, cuatro días, el empresario productor, por hectárea, va a estar gastando, o invirtiendo, la cantidad, de mil, cuatrocientos, catorce pesos, por semana, en nutrición, que realmente es, súper económico, eh, realmente, tenemos datos, de muchos, muchas, muchas, muchos productores, que ganan, que gastan, quince veces más, quince veces más, de lo que nosotros estamos, comentando, aquí tengo, me parece, su solución nutritiva, sí, pues bueno, se los, se los comento, ya desde el día de mañana, desde el día de mañana, se va a empezar, la nutrición, nitrato de calcio, no vamos a meter, pues bueno, porque lo sustituimos, eh, por lo que nos aportaba el agua, en mil equivalentes de, de calcio, no era necesario, y lo complementamos, con los sumatos de calcio y magnesio, recordemos, que los nitratos de calcio, eh, en, en las, en la agricultura, eh, es lo más caro, se podría decir, como fertilizantes, de los más caros, el nitrato de calcio, bueno, vamos a meter, 192 gramos, de, eh, nitrato de potasio, 94 gramos, de sulfato de potasio, eh, 32 mililitros, de ácido fosfórico, y, eh, micros, aquí son los esquelatos mix, de Agrifor México, 60 mililitros, y, eh, fierro, que también es de nosotros, que también es de nosotros, 60 mililitros, por cada, metro cúbico, eh, si gustan, ahí, igual, mis compañeros, podrían etiquetar, nuevamente, ese video, en donde, ese en vivo, en los comentarios, en donde compartí, pues, el costo, por gramo, el costo por kilo, el costo por todo, en el cual, les di, todos estos resultados, hablé de los mil equivalentes, por litro de agua, que íbamos a emplear, el gasto de agua, el gasto económico, y, pues, bueno, nos da, que aproximadamente, con la cantidad, de gasto de agua, que va a emplear, el empresario productor, pues, va a emplear, mil, cuatrocientos, catorce pesos, por semana, así que, ya empezamos, ya estamos trabajando, en esta, en esta huerta virtual, ya estamos, con todo, trabajando, muy, muy, muy duro, cosa, que me gustaría mencionar, y traer, a, a, a postre, me traer, me gustaría mencionar, es, lo siguiente, realmente, cuando, una persona, decide, hacer un análisis, de suelo, un análisis, de agua, un análisis, fitopatológico, y, posteriormente, si, el, 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 el técnico, de alguna manera, tiene, los, los aparatos necesarios, para hacer, saturación de pasta, de pesiolo, y demás, te va a ayudar, a gastar, muchísimo menos dinero, y te va a ayudar, a tener, muchísimo más rendimiento, que es lo que buscamos, en la agricultura, hoy, tenemos, que, que ver, y tomar en cuenta, y tener muy claro, que la agricultura, no es gastar dinero, a lo tonto, y métele más, porque si le metes más, ganas más, a veces, si, metes más, pierdes muchísimo más, en cuestión, a lo que no es técnico, tengo, eh, un productor, el cual, yo le comentaba, que necesitábamos hacer, análisis, fitopatológicos, análisis de suelo, análisis de agua, para poder entregarle, una solución nutritiva, hecha y derecha, y, pues bueno, por, por experiencia, te puedes aventar, una, una huerta, a nutrirla, a medio nutrirla, y se dio bastante bonita, la huerta iba preciosa, pero nosotros, empezamos a ver, que empezamos, con problemas muy fuertes, de fusarium, de hecho, se sacaban, hasta 60, 70 plantas, eh, aplicamos, terrasole, aplicamos, infinidad, infinidad, de, de insumos, y de, de fungicidas, para, para controlar, eh, fusarium, y, pues bueno, eh, él decía, bueno, si yo puedo cosechar, al menos, cuatro racimos, me doy por bien servido, recupero, mucho, muy bien mis gastos, y me gano una, una muy buena lana, pues bueno, yo estoy por bien servido, pero, a mí, sinceramente, no me, no me, no me llena esa situación, no me llena, porque yo creo que una, el trabajo de tres meses para cosechar jitomate o tomate, de donde quiera que nos encuentres, o para cosechar pepino, o para cosechar calabaza, lo que sea, el trabajo arduo que lleva, yo no creo que merezca la pena solamente por el dinero, sino por el crecimiento, en el cual nosotros tenemos que estar buscando crecimiento, si tú un día dejas de crecer, ya se fregó la cosa, entonces, en esas situaciones tenemos que entender, que a dónde vamos a crecer, a dónde vamos a ir nosotros, para poder seguir creciendo, y poder invertir nuestro dinero y nuestras ganancias, nosotros como consultores agrícolas, vemos y tenemos la visión de llevarte a otro nivel, y conozco muchísimos empresarios productores, que hace tres años eran, eran empleados, y que les cayó un proyecto de gobierno, se metieron, les dieron mil metros de invernadero, y hoy tienen casi nueve mil metros, después de trabajar duro, con constancia, y teniendo un esquema de trabajo, bien cimentado, bien hecho, bien transparente, y no derrochando el dinero, como muchos pueden acostumbrarlo, yo no soy quien para decirles cómo gastarse su dinero, yo no soy quien para decirles cómo tirarlo, en qué invertirlo, o en qué no, pero sin duda alguna, creo que también tenemos la capacidad de decirles, y de mostrarles, que el crecimiento es mucho mejor que el derroche, entonces, el hacer un análisis fitopatológico, un análisis de agua, un análisis de suelo, nos va a dar un enriquecimiento de información, y como un día un gran mentor, una gran persona, que me parece que está viendo este video, el señor Juan Roberto Pérez, me dijo, el que tiene la información gana, así de fácil, entonces, si nosotros tenemos información, sobre nuestros cultivos, sobre nuestra tierra, sobre nuestra agua, sobre lo que vamos a trabajar, dejamos de ser campesinos, y nos volvemos empresarios productores, ¿por qué? porque tenemos la información, y tenemos, podemos buscar la ayuda, de tal vez no Agrifor México, sino la ayuda de alguna otra empresa, que sea, que se dedique a la nutrición, hay empresas buenísimas de nutrición, en el mundo, no somos la única, ¿no? podemos ayudarte a la distancia, si nos mandas un análisis de fitopatología, si nos mandas tu análisis de agua, una enmienda de suelo, podemos ayudarte a que dejes de tirar tu dinero a la basura, por favor señores, esto es parte del mensaje que hoy quería mencionarles, cuando el productor, se dio cuenta, que por no haber invertido, 3 mil 500 pesos mexicanos, en tres análisis, que en ese momento, él no veía útil, y ahora que perdió su cosecha, y su huerta, no llorando, porque no lloró, sinceramente no lloró, pero si con la voz quebrada me dijo, te hubiera hecho caso, te hubiera hecho caso, y para la próxima, sé que lo vamos a hacer de la mejor manera, a pesar de que, que había ahorrado más del 60 al 70% en nutrición, porque sabemos cómo balancear, cómo meter de alguna manera, este, la nutrición, a comparación de sus compadres, que estaban metiendo kilos y kilos y kilos y kilos, y él estaba metiendo gramos y gramos, pero no es la de ahí, el quedarte tan corto en cuatro racimos, sino el ir por 20, por 25 racimos, así que, pues bueno, eso es parte del mensaje, mis empresarios productores, es un gusto siempre estar aquí con todos ustedes, estamos por entregarles, muchísimos, muchísimos resultados, estamos por darles, más pláticas de valor, más videos de valor, hemos tenido muchísimo trabajo, es por eso el cual que dejamos de subir un poco, tantos videos de valor en el pizarrón, que se habían hecho tan famosos, pero regresaremos en esta semana misma, a ello, porque creo que, todavía no ha quedado muy claro, y que todavía merecemos, saber muchísimo más, todos merecemos tener información, todos merecemos saber cómo ahorrar, todos merecemos saber cómo emplear bien nuestros fertilizantes, nuestro dinero, cómo poder invertirlo en otras situaciones, cómo poder generar crecimiento, eso es lo que creo que merecemos en el campo, creo que merecemos una empresa, o muchas, o algún día espero que muchas, muchas, muchas empresas, se dediquen a regalar valor, valor verdadero, y no a vender por vender, creo que todos merecemos, consultores agrícolas honestos, que se dediquen a impartir lo que conocen, lo que van, y lo que tuvieron oportunidad, de estudiar, porque mucha gente se quedó, sin esa oportunidad, y mucha gente está a la espera de ello, así que, pues bueno, mis empresarios productores, espero que les haya gustado, este pequeño, video, ya llevo, casi 30, casi 40 minutos, aquí hablando como merolico, pues, los dejamos, igual vamos a dejar, el link, por favor, mis compañeros de marketing, por favor, hay que dejar los links, de los insumos, que mencioné, de Agrifor México, para que la gente pueda ir a ver, nuestra nueva tienda en línea, que está padre, que se está subiendo, se están subiendo, se están actualizando, nuestros insumos, día a día, se van a ir actualizando, así que, pues bueno, les mando un fuerte, fuerte abrazo, si tienen alguna duda, por favor, déjenos aquí en los comentarios, y nosotros, nos comunicamos, con todos ustedes, y, de igual manera, si tienes, si quieres enviarnos un mensaje, directo, y preguntarnos tus dudas, con todo el gusto del mundo, te contestamos, por cierto, quería mencionarlo, Agrifor México, no cobra, no cobra, por contestar un mensaje, no cobra, por tomar llamadas, y no cobra, por visitas, hasta ahorita, me parece, que va a empezar, un nuevo esquema, pero muy pronto, se los comentaremos, es un esquema, en el cual, por ejemplo, si tú, apartas una visita, pues la visita, tiene un costo, de 200 pesos, no, pero, si tú adquieres, el fertilizante, pues bueno, esos 200 pesos, se te descuentan, directamente, de tu, de tu, este, de tu nota, no, entonces, no, nunca pagaste, esos 200 pesos, es básicamente, por apartarla, la fecha, porque hemos tenido, muchísimos, muchísimas personas, que quieren, que vayamos, y a final de cuentas, nos dejan esperando, y dejan esperando, otras personas, que si necesitan la ayuda, pero bueno, mis empresarios productores, no se dejen engañar, nosotros, no hemos cobrado, por contestar mensajes, no recibimos mordidas, por ir a verte primero, creo que, seguimos trabajando, y hemos dado, bastantes buenos resultados, y es por eso, que podemos pararnos, en cualquier lugar, y gracias a Dios, somos muy bien recibidos, todos nuestros, mis compañeros, de, de Agrifor, mis compañeros, consultores agrícolas, un abrazo, Artu, un abrazo, espero que, que ya hayan mejorado, los jitomates, ya hay que bajarle, al calcio, ya ves que, aplicarle dos kilos, y medio de calcio, diario no es tan bueno, hermano, ya viste, que no es mentira, así que, pues está cañón, dejemos de tirar, tanto, tanto, dinero, sucursales en Toluca, o en algún, municipio del Estado de México, Manuel Jiménez, sí, muy próximamente, al parecer, estaremos por allá, si Dios permite, en el Estado de México, pues bueno, Pedro Guadarrama, me despido, gracias por compartir, información técnica, no, gracias a ti, gracias a ti, hermano, por estar aquí con nosotros, realmente, es un verdadero gusto, que, que, que se tomen el tiempo, de estar aquí con nosotros, me despido, me voy a dar un minutito, Janet, gracias por la información, que nos comparten, Janet, muchas gracias, un abrazo, bendiciones, ingeniero, Roberto Vita Hernández, excelente información, un abrazo, ingenierazo, le mando un fuerte, fuerte abrazo, paquete tecnológico, del pepino, como tal, no tenemos un paquete tecnológico, Axel, ¿por qué? pues porque vamos sacando, el paquete, dependiendo de tus análisis, de agua, de suelo, y el fitopatológico, son completamente, personalizables, a cada, agua, a cada tierra, a cada empresario, productor, estoy por cortar jitomate, y aún serían buenos, los análisis que mencionas, César Reynoso, si, si te están llevando, tu huerta, un ingeniero agrónomo, pues sería muy, muy bueno, que pudieras, pedirle, que te haga una enmienda de agua, una enmienda de suelo, o de fertilización, y esto te ayudaría a ahorrar, sería muy bueno, que lo hicieras, para saber, por ejemplo, en los fitopatológicos, antes de irme, ya dije, me voy desde hace cinco minutos, discúlpenme, pero bueno, este, me voy, en los fitopatológicos, si nosotros, llegan las lluvias, y, y de pronto llega, y nos cae tizón, porque cae una lluvia, y después se nubla tres días, no es que te haya entrado tizón, es que tizón, ya lo tenías allá abajo, ya tenías el problema, allá abajo de tizón, ya tenías erguinia, ya tenías clavivacter, realmente, el clima, y las condiciones, de, del día a día, son los que nos van a desnudar, literalmente, a desnudar, nuestro buen trabajo, y que mejor desnudar, el, el, el buen, o el mal trabajo, desde antes, pues teniendo, un papelito, que te diga, sabes que, pues tienes este problema, sabes que, pues podrías presentar esto, entonces, aquí, lo que nosotros hacemos, es, y tal vez, suena feo, pero, a los productores, desde que nos han pasado, varias situaciones, podemos encontrar, que, sabes que, en el fitopatológico, viene que tienes fusarium, pues bueno, cada 15 días, aplicamos, tricoderma harcianum, oye, pero las plantas, se ven bien, se ve que, que ya no hay, tricoderma, que ya no hay fusarium, pues bueno, le sigues aplicando, ¿por qué? porque una acción preventiva, nos va a ahorrar muchísimo, y si imagínate, que fusarium, en tres días, que cae lluvia, que no sale el sol, que no se evaporó el agua, que aplicaste, y, que aparte de todo, se te olvidó, que tenías que bajarle a la mitad, el fertilizante, así como el agua, pues amigazo, se te va a ir, pero fusarium, aunque tengas, una unidad formadora de colonias, se te va a ir, pero en, todo tu huerta, aunque sea una hectárea, se acaban en una semana, de veras, o sea, para eso son los análisis, para decir, ¿sabes qué? Tengo fusarium abajo, ¿planto o no planto? No, pues que sí me la aviento, bueno, vamos a, 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 a meter una, una semilla resistente a fusarium, muy bien, excelente, excelente decisión, ya tenemos una semilla resistente a fusarium, más no, eh, es una semilla que sea inmune a, yo les pongo un ejemplo muy tonto, a, a, tal vez, a muchos productores, por ejemplo, alguien te da un balazo en, en el brazo, ¿no? Por ejemplo, un balazo en el brazo, y, pues bueno, lo resististe y no te moriste, gracias a la vida, a lo que sea, ¿no? Resististe, somos resistentes a una bala, por ejemplo, en el brazo, pero, ¿qué tal que te den 100 balazos? Pues yo creo que ya no, ya no vas a ser tan inmune a, a, a 100 balazos, entonces, eh, es lo mismo con las plantas, nosotros podemos tener una planta resistente a fusarium, pero no significa que se inmune, no significa que si la, la, la presencia y la presión de este, de este, de esta enfermedad aumenta, no se vaya a presentar, las resistencias se acaban, se acaban y se acaban rápido, rapidito, entonces, para eso nos va a servir hermano, aunque ya vayas a cosechar, eh, es una inversión que se debe de hacer, es una inversión que tenemos claro, que cuando ya tenemos en invernadero, es, de, de decir, ¿sabes qué? Pues yo me voy a aventar cuatro análisis fitopatológicos, o cuatro análisis de agua, ¿para qué? Pues para poder cambiar, para poder cambiar mis nutriciones, eh, en cada etapa, no sé, en desarrollo, antes de floración, y en producción, al menos, tres análisis de agua, tenerlos contemplado en gasto, ¿sabes qué? Me voy a gastar, tres mil quinientos pesos más, pero, de esto le voy a sacar un rendimiento mayor, así que, pues bueno, eh, dice, el peróxido de orígeno sirve para controlar fusarium, ¿qué saben del uso de plateau? Híjole, no, no tengo, no tengo conocimiento, Rafa Gary, eh, pues sí, sí te, sí te sirve, porque a final de cuentas, lo que te va a ayudar el peróxido, a limpiar, ¿no? Pero, como se los menciono, no, no te va a limpiar, no es un fungicida por completo, no es un fungicida que digas, eh, guau, te va, te va a ayudar a limpiar, sin duda alguna. Pues bueno, mis empresarios productores, eh, fue un gusto haber estado con todos, todos, todos ustedes, me despido, si tienen dudas, si quieren obtener, el, el paquete tecnológico, y también, si gustan, el día, eh, de mañana, se va a publicar, eh, en nuestro Facebook, eh, oficial, aquí en la, en la página de Facebook, se va a publicar, la lista de, eh, aquí lo tengo apuntado, eh, aquí, se va, se va a publicar la lista de municipios con apoyo y cobertura de consultoría técnica gratuita, para esta temporada, ya sea aguacate, ya sea, eh, maíz, ya sea sorbo, ya sean calabazas, ya sean pepinos, todos los municipios del estado de Morelos que van a tener, y de Puebla, que van a tener cobertura, en este, en esta temporada de lluvias, en este temporal, que, que muchos ya esperamos, que ya empezó a caer la lluvia, que ya empezó a caer, eh, la, la sagrada agua, dirían, por, por, por los rumbos de, aquí arriba de Guayapan, pues bueno, eh, mañana lo publicamos, mañana lo, lo publican mis compañeros de marketing, así que, pues bueno, esténse bien pendientes, y, hay que apartar el lugar, ¿por qué? pues porque se van a juntar muchísimo, muchísimos empresarios productores, y con mucho, mucho gusto los vamos a atender a todos ustedes, y vamos a llevar a cabo este paquete tecnológico, a ver, en cuántas personas podemos, eh, publicar, que llevaron a cabo este paquete tecnológico, y que tuvieron bastantes buenos resultados, como cada año lo hemos hecho, pues bueno, mis empresarios productores, los dejo, empezamos la semana, con toda la actitud, empezamos la semana, con muchas ganas, eh, ya se viene el temporal, hay que chambear, hay que darle, eh, duro, hay que trabajar bastante, y, y, y pues que Dios nos cuide, y nos bendiga a todos nosotros, en donde quiera que andemos, en donde quiera que vayamos, eh, les mando un fuerte abrazo, a todos mis hermanos, de Sudamérica, muchísimas gracias por conectarse, por esperar, este, este en vivo, cada, cada domingo, les mando un fuerte, fuerte abrazo, a todos mis hermanos mexicanos, a mis hermanos morelenses, a mis, a mis compañeros, a mis compañeros, ingenieros, de, de otras empresas, consultores, agrícolas, les mando un fuerte, fuerte abrazo, hay que chambear, que nos vaya bonito a todos, en esta temporada, y pues que más, que más puedo decirles, pues que Dios nos bendiga, y que nos cuide, y recuerden, que juntos, somos la fuerza del campo de México, un abrazo para todos ustedes. y que nos cuideos, y que nos cuideos,